Solo las calles son testigos De cómo hablas de mí cuando no hablas conmigo Y por aquí tan solo hay ruido, pero no te oigo ningún sitio Para ti era indispensable, hacerme ver que era inestable Que nunca puse de mi parte, no te mientas cuando hables Que no fue así Y aunque me tengas delante, ya no soy el de antes Que no fue así Y que no vale nada si estás lejos de aquí Y sigue dándole vueltas, dándole cuerda Lo estiramos pero no dio más de sí Una luz en la niebla, un camino de piedras Si puedes ver la huella te llevan a mí Y si no sabemos cómo hacerlo, ni de ser pareja ni dejar de serlo Y si se mueren todos los secretos, que solo conocemos los dos Para ti era indispensable, hacerme ver que era inestable Que nunca puse de mi parte, no te mientas cuando hables Que no fue así Y aunque me tengas delante, ya no soy el de antes Que no fue así Y que no vale nada si estás lejos de aquí Y vamos a mandarle juicio Díselo, díselo Díselo, díselo Gracias.